Clásico de Necesitados entre América y Deportivo Cali Mensajes del Deportivo Cali después de que la tribuna fuera hipotecada Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Clásico de Necesitados entre América y Cali y enfrentan este sábado en el Pascual Guerrero Válido por la ficha 14 de la Liga Pet Plate Después de haberse cumplido con la jornada 3 del fútbol profesional colombiano América y Portugal y comienzan esta semana Fijando su objetivo directamente en el Clásico de Chicaucanos en su edición 294 por este torneo Los azucareros solo perdieron, solo pudieron sumar un punto el fin de semana En haber empatado a todos los dos con equidad en el cierre del encuentro La nueva figura del Dinamarca Teófilo Gutiérrez logró encontrar el empate con este El Cali se ubica en la posición 13 con 17 puntos Los dirigidos por Rafael Duda Melchigan sin poderse tener los resultados a favor Sin embargo, su estilo de juego ha gustado a la hinchada caliña Por ahora, el técnico de estrenar junto con el apoyo de ella Por otro lado, el cuadro Escalata logró un empate en el capital frente a millones Donde ninguno de los dos equipos hizo daño al quedar igualados 0 por 0 Cuando los diablos en la octa casilla con 18 unidades América no pudo encontrar el camino en el gol Ni siquiera con la reaparición de su goleador Adrián Ramos El técnico de suelo tendrá un largo trabajo esta semana Con su grupo en el que buscará sacar la esquina El Deporte Cali podría asegurar su posición entre los 8 Por el momento, ambos equipos tendrán un duelo directo en la siguiente fecha La Liga al tener solo un punto de diferencia en el duelo Uno con el otro, además estar pendiente de la finalización de la jornada 3 en el día de hoy En el que podría haber varias posiciones de cada uno de los equipos en la Liga Colombiana Pues, gente que podemos decir Deportivo Cali y Deportivo Cali América Como dicen, tuve los de necesidados, sí, porque de empatar pues se complica más Sobre todo para el, pues, sí, para América y para Cali Si vinculan empatar se complica más Porque un empate pues a la América Al Cali pues dirá, bueno, es un empate valioso Pero mala victoria le se venía mucho más al Deportivo Cali Porque ahora le vienen equipos más, pues, más factibles Y a la América pues le quedan regales duros Porque después de enfrentar al Deportivo Cali le toca enfrentar al Nacional Y al Tolima Ah, y al Santa Fe por la vuelta de la Superliga Entonces pues la América tiene que sí o sí ganarle su Real de Patio Y pues, son partidos aparte de que sí, no importa cómo sea Son partidos aparte de que un clásico es un clásico Y el Cali pues lo tiene que ganar como sea Él como sea Si sea 1-0, un autogol con un gol de tacón Como sea, el Cali tiene que ganar el partido Así el Cali está más, estaría mucho más cerca del objetivo Estar del 8, estaría Podríamos decir que si gana estaría prácticamente dentro de los 8 Y pues ya con los otros, ya tocaría con otro equipo Más fácil es ganar y sacar los puntos necesarios Para poder estar en la fiesta de los O de los 8 finales Así que pues, Cali tiene toda la semana para entrenar Y pensar en el clásico Bueno, entonces empezamos con esta noticia que dice así Mensaje en el estadio del Deportivo Cali por la hipoteca de una tribuna Hay una situación extra deportiva que llama la atención de varios hinchas del Deportivo Cali Teniendo que ver con factores económicos que se han hecho públicos Y derivan en la hipoteca de una de las tribunas del estadio Fue el presidente Marcos Caicedo el que habló del tema para la opinión pública Hace un par de semanas, en este momento el club te ha hipotecado el 24% de sus activos fijos Estamos buscando que los presidentes no apuren por otro pedazo de la tribuna norte Emprenda de garantía para poder estructurar recursos frescos de esta buena institución Pasar de un test 24 al 34% Eso no lo hemos hecho porque no hemos conseguido los recursos El tema del cambio estructural no será una decisión mía Yo presentaré un proyecto, pero no es un proyecto de corto plazo Esta fundamenta en varios pilares estratégicos Tal situación se ha llevado a cabo como garantía para tramitar una deuda que tiene Puerto Cali Frente a una institución Y al conocer el tema en las relaciones de aprobación empezaron a hacerse sentir en redes sociales Y ahora también en el estadio Suyo en el donante quedó en el que se colgaron un par de mensajes refiriéndose a la hipoteca Hipoteca en la su madre es uno de ellos El otro es que se dio la tribuna fue Tenemos títulos, no marketing Hay que recordar que Deportivo Cali está en días vitales de cara al futuro de su directivo Finalizaciones finales del año se liberaron a la junta directiva Hicieron un ambiente de mucha expertatía por esta situación Hipoteca en la su madre es que queremos título, no marketing Eso lo subió Rolando Muñoz Los puedes entender a su Deportivo Cali Entonces pues, ¿qué te podemos decir gente? Pues el Cali molesto porque cada vez más el Cali atravesa una situación muy difícil que... Pues que para no hay identidad o si es que sí está identidad Pues debería repartirse mucho a nivel económico porque el Cali por ejemplo En temas de contratación, trajo gratis preciado, trajo gratis a Michael López, trajo gratis a Teófilo, José Caldera se vino porque los ha cedido El Cali nunca pagó realmente por jugar solo pagó los contratos Pues los salarios de los jugadores contaron en listo Eso fue lo que hizo el Deportivo Cali No realmente dijo, vamos a meter plata, vamos a invertir Pues se decía que para decir no completó un cierto par de partidos con el River Plate El River Plate tenía que embolsar 1.7 millones de dólares para el Deportivo Cali Esperemos de que se haga muy rápido el efectivo Que eso ayude a bajar un poco el déficit económico que da el Deportivo Cali Y así poder tener una buena economía para el próximo año Enfrentarlo sí o sí con dos fichajes Y pues bueno gente con esto llegamos al final de la noticia No olviden como siempre like, comentar y suscribirse, seguirme en todos mis redes sociales como siempre Acá abajo en la parte de abajo en la descripción Este video yo te lo hago en los videos como siempre en la campanita Para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este Yo me despido por el video y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Adiós Adiós